bien y creo que este producto todavía está un poco primitivo pero bastante aceptable y vamos a ejemplificar cada una de estas funciones la función suma este es su formato y acá estamos haciendo la operación directamente la suma de todos los números de 1 a 10 55 tratamos de ingresar de un rango pero no nos dejó así que esto hubiera sido perder el tiempo vamos a ver todas las funciones aritméticas que tenemos acá las básicas y luego iremos avanzando con un paquete específico de funciones que vamos a ir mostrando bien 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 y hemos estado descubriendo algunos detalles de esto por ejemplo si tenemos acá el valor 100 y en la en la otra celda tenemos el valor 20 entonces aquí le podemos colocar la función sumif y vamos a ver el rango va a ser de aquí hasta acá luego tenemos el criterio vamos a ver que sea menor que 50 y cerramos acá paréntesis presionamos enter y funciona esta función sumif funciona con rangos pero los rangos hay que darlos fuera del proceso entonces esto es algo muy importante a recordar en el trabajo de con el spreadsheet de google de que no han desarrollado una variedad de ventajas o de prestaciones que tienen otros otras hojas de cálculo así que vamos a seguir acá explicando cómo funciona esto y sólo tenemos las funciones para bien el siguiente grupo de operaciones son el producto de la potencia y multiplicar no sé por qué separaron la función multiplicar de la función producto la primera dice producto 1 2 3 4 5 el producto de todos esos números nos da 120 números consecutivos o no consecutivos la siguiente es la función potencia y dos versiones y hacen exactamente lo mismo por ejemplo en la primera decimos 2 2 que es la base elevado a la 3 nos da 8 y probamos la otra función que es power hace exactamente lo mismo pero en este caso la utilizamos para sacar la raíz cúbica de 8 entonces tenemos 8 elevado a la al exponente un tercio 1 entre 3 nos da 2 funciona correctamente y la última prueba es la versión multiplicar y aquí estamos multiplicando multiply 2,8 sólo admite dos argumentos los números y nos da correctamente 16 el que no sabe hablar inglés no puede utilizar este tipo de utilizar este tipo de utilerías por supuesto bueno y aquí no digo yo que esto sea una estafa pero probablemente hay cosas que no están terminadas esto es lo malo porque microsoft fue asesorada para por muchos maestros docentes y personas especializadas pero esto como que está generado por tener dos nada más por ejemplo aquí módulo 50 dividido 100 si revisamos 50 dividido 100 nos da 0.02 es decir el módulo es 0 2 puntos 0 2 y aquí me está anunciando 50 y si cambio acá arriba aquí arriba cambio al ejemplo lo que ellos están sugiriendo y aparte de que si no estás conectado a internet se murió tu proyecto vamos a ver y aquí estoy cambiándole a otro valor vamos a ver no pues no creo que esto sea así pero no recomiendo esto la última función de este de este grupo que es la función cociente vamos a ver dividiendo entre divisor y es como una redundancia no sé y si estos chicos van a trabajar con eso cociente 4 dividido 2 el resultado de un número entre otro vaya veamos pues si es 50 dividido 150 dividido 100 a ver que nos da perdón 50,100 coma 100 y cerramos acá paréntesis y vamos a ver que nos da cero es decir esto solo admite o números enteros veamos cambiamos a 150 y nos da 1 es decir aquí este coche nos da el elemento el elemento que nosotros llamaríamos el la parte entera del de la la parte entera de la división y entonces aquí estamos en una serie de confusiones yo creo que esto está bastante deficiente todavía ya me lo habían dicho y cambiar de sopetón microsoft no va a estar muy muy bueno hay cosas muy buenas en google spreadsheets pero hay cosas que sí están demasiado deficientes bueno bueno y por cuestiones didácticas pues estamos preparando estos vídeos y de una vez explorando la potencialidad de este producto que se va a poner de moda vamos a ver acá ampliar un poquito si nos tira una cantidad de decimales esta vez si lo comprobamos por medio de la calculadora y vemos pues que nuestra venerable calculadora si nos da el resultado no estemos guardando las calculadoras si la intención es muy buena por supuesto pero pienso que hay todavía muchas deficiencias como para decir que de un sopetón estos productos de google van a desplazar al software que compramos o que instalamos en una computadora aparte de la gran deficiencia de esto es que si se va la señal te quedas muerto bueno esto ha sido este intro de funciones aritméticas seguiremos con otras funciones aritméticas las tenemos que probar porque si no hay aritmética pues no hay nada de matemática gracias